Hoy recibí la visita de Jimena, de Victoria, que es habitual que vengan a la comuna a visitarnos, a veces recorramos instituciones. Hoy puntualmente lo que hicimos es una reunión para charlar sobre los proyectos, sobre los programas que queremos plantear de acá adelante, tratar de armar una agenda articulada entre lo que es provincia, nación, la comuna y ver de qué forma podemos gestionar de manera conjunta. Hola, Jimena, hicimos una entrevista hace poquitos días hablando un poco acerca del balance de este 2021. ¿Cuáles son los temas que se han abordado en esta reunión o los más inquietantes en cuanto a las necesidades de esta comuna en principal que les ha manifestado la doctora? Bueno, como decía Flor, estamos viendo un poco qué programas tiene provincia, qué programas tiene nación, sobre todo obra pública, que sabemos que en esta localidad trabajan mucho y que tienen incluso muchas obras en marcha, bueno, para seguir creciendo, para seguir llevando respuestas a los vecinos y a las vecinas de la localidad. Bueno, calculo que estas inquietudes también se las manifiestan los mismos vecinos, ¿no? No solamente en su diálogo con las autoridades, pero que si no también son inquietudes o preguntas que son frecuentes en la comunidad. Sí, por supuesto, incluso hoy con las redes sociales es como que uno también tiene muchísimo más acercamiento con instituciones, con vecinos, con entidades, y bueno, en esta oportunidad, como nos habíamos comprometido en campaña, vinimos para conocer a fondo cuáles son los proyectos que tiene la comuna para su localidad. Ya veníamos trabajando en conjunto, pero bueno, ahora queremos ver también nación que tiene para aportar para las localidades de nuestra provincia. Bueno, y calculo que en esta recorrida también que hacen en San Carlos Sur, también lo hacen por otras localidades. Preguntarte si consideran, si se reiteran los pedidos, las consultas, ¿cuál es la temática por IMAS que preocupa a los presidentes comunales e intendentes? Bueno, la realidad de nuestra provincia es que tenemos un gobierno provincial ausente donde al día de hoy todavía no ha pagado gastos corrientes, que generalmente en las localidades se ocupaba ese fondo para pagar a Guinaldo, o para realizar alguna pequeña obra o compra. Al día de hoy todavía no se ha hecho, siempre se acostumbra a hacerlo antes de Navidad, donde también necesitamos que las obras del plan Incluir se repartan para todas las localidades por igual, no solamente para quienes gobiernan del mismo color político que el gobernador Omar Perotti. Necesitamos realmente que se deje de discriminar a las localidades donde gobierna otro espacio político, sea el Frente Progresista, sea el Radicalismo, sea el PRO, sea Juntos por el Cambio. Porque ahí no estamos discriminando a un intendente o a un presidente comunal, estamos discriminando a los vecinos de esas localidades. Así que, bueno, lo que queremos es que también el gobierno nacional, no solamente en su discurso, sino en los hechos, sea un gobierno federal. Doctora, preguntarte también acerca de algunas obras que sabemos que se van a estar poniendo en marcha o que avanzan en este 2022, una de ellas, la obra de gas. Sí, ahora estamos con la ampliación del gas, ya lo comenzamos hace unos meses, la verdad que viene a buen ritmo, estamos más o menos en lo que es la mitad de la obra, y sí, ya estamos proyectando una nueva ampliación de gas de ciertas cuadras de la localidad que todavía quedaban pendientes de este servicio. Así que, bueno, ya estamos también en marcha con lo que es la preparación de toda la documentación, que sabemos que tenemos que gestionar ante el litoral gas, y por ahí lleva un tiempo que no es el que nosotros estaríamos necesitando, digamos, pero bueno, lo importante es poder empezar, y ya estamos también en marcha con lo que es la obra de gas, la que estaba prevista, y una nueva ampliación. Y en cuanto a esto, siempre acompañando, Jimena, a todo este tipo de obras, bueno, consultarte en cuanto a cómo ves el arranque de este 2022 en materia legislativa. Bueno, nosotros ya estamos con muchas propuestas, si bien es de público conocimiento que la Cámara cerró esta semana y hasta los fines de enero no vamos a tener sesión, sí, desde el bloque Evolución de la Unión Cívica Radical, estamos trabajando mucho en distintas iniciativas, iniciativas que tienen que ver, bueno, con oportunidades para nuestros estudiantes, que en febrero comienzan nuevamente y retoman con todo el tema universidad, estamos trabajando en vivienda, siempre se trabaja mucho también en el tema seguridad, que es un tema que preocupa, y por supuesto, acompañamiento a las distintas instituciones de la provincia.